¿Qué día es esto? ¿Qué día es esto? ¿Qué día es esto? ¿Mais el 3 día? Sí. Ya, porque ahí existen los programas de Lisboa, de los ensayos en la arena. Ensayos hacen muchísimas pruebas. ¿Ensayos hacen muchos ahí? Sí, sí, sí. Como hay tanta gente a lo mejor también. Hay muchos eventos también. Claro. Hay que ensayar, ¿no? Hay que ensayar. Bueno, ensayado está. Sí. Sí. Y...